Cuando entro a la pelota y qué me importa, me está cobrando 7 millones de pesos por mes, dame una solución, pero no sé, cabecea a vos, patea a los penales, hace algo, pero dame una solución. Y lo que me llamó la atención es la libertad que le dio a los jugadores estatales. Yo cuando me iba a poner la escuela, cuando me importaba mal, me pedí una mala nota, el gobierno de comunicaciones venía, decía, penitencia. Con penitencia, sin ganas, sin potencia, sin dirección, sin un carajo, gracio. Basta, basta, estamos perdiendo la salud. Estamos perdiendo la salud. ¿Messi le pega mejor la pelota que Riquel? ¿La Riquel? ¿Messi le pega mejor la pelota que Riquel? ¿Dónde lo viste? Hay jugadores que no quieren pelear, que no luchan, hay jugadores que se les cambian para la pelota, hay jugadores que no tienen físico, hay jugadores que no les dan. Basta, en venir a Europa y reunirte como te venís reuniendo con todos estos muchachos, quedate acá y fíjate si hay alguno que tenga condiciones psicológicas, psicológicas para clasificarnos al Mundial. Y la diferencia entre Messi y Maradona son los compañeros. Cada día queda más en evidencia. La enorme diferencia entre Messi y Maradona son los compañeros. No tiene de poder de selección. No tiene Perú en hace parte de la selección. No son meales de ecuaisia. No son para elante. No son para elante. De hecho, va a parar. Que pasa desde hace mucho tiempo. Va a parar. 份 al UE. ¿Qué va a parar de la selección nacional? En Nápoles granulio. Bárאת고le que no existía. que es una noche mergonzosa de fútbol con un técnico que todo lo que intenta hacer es para un club no para partidos de 90 minutos como Perú la verdad, hoy la Argentina no le ganó a un buen equipo la película tiene un pibe que está hinchado las pelotas y se lo nota ya, incluso con alguno de sus compañeros y no lo puede expresar, que es Messi gracias a ustedes, yo le voy a prender velas hoy lo voy a recordar como San Colombia hoy me voy a comer una torta en mi casa llego, le pongo la ventana de Colombia arriba canto el himno de Colombia y me como una chocotorta con los colores de Colombia me estoy volviendo loco la puta que los parió y y y y y y y ¡Gracias! 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 El llanto de alegría retumbó a todo el Perú, cantando y gritando, todos juntos, todos juntos, a una sola voz. ¡Viva el Perú! ¡El llanto de chicleño, el chicleño ya está hoy día! ¡Casi no veo, pero todos por ver a ver el Perú! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Nos vemos en Rusia! ¡Gracias! 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 ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú, carajo! Acompañamos a la Franja, la Barra Oficial de Oriente, los 90 minutos del partido. ¡Arriba Perú, carajo Perú! ¡Arriba Perú! Perú tocó la gloria y la Franja enloqueció. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú, carajo! ¿La Franja también va a Rusia? ¡Por supuesto! ¡La Franja siempre tiene que estar en Rusia! ¡Nos vemos por las manolas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, de no venours a Rusia! 36 años... ¡432 meses! 13.540 años pasaron, desde aquel Mundial de España 82... por fin había terminado el maleficio. Te amo Perú, te amo, nos vamos a Rusia hermano, nos vamos a Rusia, nos vamos a rezar este tiempo de Montpaolo, por todos, por todos ellos, por Gareca. Objetivo cumplido, desde que nunca se perdió al comienzo, no arrancamos muy bien en la liberatoria, pero parece que el profe Gareca ha hecho lo que tenía que hacer. La gente tomó cada plaza de todas las ciudades del país, una algaranía difícil de describir. ¡Pero! 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 ¡Pero ¡Gol! 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 Me voy contento y feliz de haber ganado y de haber entrado a mundial Pero no queremos Goodbye! Perú, 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 Perú! En Lima el Parque Kennedy se desbordó Todas las Andres estaban allí Abrazados por el sentimiento y amor a una sola camiseta A nuestra tierra bendita ¡Gol! 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 ¡Se cumplió todo! ¡Todos los niños se cumplieron! ¡Nos vamos a Rusia, carajo! ¡Perú! O sea, todos los peruanos teníamos esto, a ese sentir. Ya lo logramos y vamos a cumplir. ¡Ya estamos en el mundial! ¡Feliz! 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 ¡La Real Perú! Bien por los muchachos, bien por la galera, profesionalmente se pasan las cosas, hermano. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Volvamos al mundial! ¡Feliz! ¡Cocinate bien! ¡Eres un buen cocinero! ¡El mejor técnico que hemos tenido después de 36 años! ¡Gracias! Aquí estábamos todos unidos por este sentimiento que tenía un solo nombre.